Hubo un día en Mar del Plata cuando viajamos con Argentinos a jugar con Aldo Civi, que el partido se suspendió por lluvia. Llegamos al hotel y a cada lugar que íbamos con Argentinos siempre estaban los hinchabocas esperándome en el hotel. Entonces yo dejaba mi valija en la habitación y tenía que bajar a sacarme fotos con todos ellos. Y me saqué fotos con todos y había un nenito que estaba en sedilla de ruedas que me regaló un mate. Y el burrito Rivero sacaba la foto que concentraba conmigo y se puso a llorar. Y cuando fuimos a la comida yo no comí. Le dije, burro, tengo miedo de haber perdido la sensibilidad que tenés vos. Digo, vos te pones a llorar y me pasan las cosas a mí y a mí no me causa nada. Si yo quiero que a mí me pase eso. Y bueno, ahora que ya no juego más, ahora a veces me hacen maricoñón un poco, ¿no? Porque el hincha está totalmente loco. Hinchabocas a mí me da demasiado cariño. Pasa el tiempo, se sigan acordando el día que largué, el último gol que hice. El último partido que juegue, no sé, por la Libertadores.